Si eres de los que disfruta escuchar música para estudiar, trabajar, relajarte o activar tu día, el nuevo canal que creamos con mi mujer, llamado Sinfonías del Alma, te encantará. Subimos constantemente diversa música ambiental para todo gusto, ya sea para poner de fondo en una cena romántica o mientras meditas, y por qué no, también algo de música más moderna para darle energía a tu día. Sé que disfrutarás el material del canal, suscríbete y así también me darás una gran ayuda. Así que desde ya quiero darte muchas gracias y en la descripción de este video estará el enlace. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de cómics, series, películas, a veces anime y más. Hoy les traigo... ¿Cómo nació el Batman Manhattan? ¡Disfrútenlo! Si eres un buen lector de cómic y vienes siguiendo la nueva saga de Batman Metal, Batman Death Metal, sabrás que recientemente surgió un acontecimiento bastante inesperado, una versión del Batman que ríe con el poder del Dr. Manhattan, lo cual sin duda alguna sería el ser más peligroso del mundo, porque no solamente tienen la inteligencia de Batman, sino que también la maldad del Batman que ríe y los poderes de Manhattan, uno de los seres más poderosos y a nivel de un dios del universo DC. Este nuevo Batman que ríe a su lado se autonombró como el caballero más oscuro. Y en este video vengo a un poco explicarte de dónde salió este cuerpo de Bruce Wayne con los poderes de Manhattan que el Batman que ríe usó para volcar su mente en él, ya que en el cómic original de Death Metal no te explican prácticamente nada, por lo menos hasta ahora. Por eso toda la información que te diré a continuación la saqué de un reciente cómic llamado Death Metal, las leyendas del caballero oscuro. Esta saga de cómics parece que van a explicar algunos huecos argumentales en la trama del Batman que ríe, cosas que no se nos explicaron muy a detalle. Y en este primer número precisamente trataron el tema de dónde salió este Bruce Wayne Manhattan. Pues la verdad es bastante sencillo y hasta predecible. Resulta que durante el viaje que el Batman que ríe hizo antes de los eventos de Barbatos, o sea, antes de los eventos del primer Batman Metal, y me refiero al viaje que hizo buscando distintos caballeros oscuros, distintos Batman locos a través del multiverso oscuro, para reclutarlos y así tener su ejército oscuro. Bueno, en este viaje él se topó con una versión de Bruce Wayne que no le contó a nadie, se la guardó para él solo. Este Bruce Wayne, fascinado por el botón de Watchmen de la carita feliz que había encontrado, intentó hacer un experimento para replicar la energía que estaba pegada en este botón. Energía que obviamente era la del Dr. Manhattan. La cuestión es que el Batman que ríe al darse cuenta de esto comenzó a espiar muy de cerca a este Bruce Wayne a lo largo de lo que iba desarrollando su experimento. Ese Bruce Wayne realmente no tuvo muy fácil lograr el experimento. Construir el generador de campo necesario era bastante difícil. Varias veces se le estropeó, pero en un momento logró arreglarlo, y antes de que pudiera salir de dentro, el Batman que ríe cerró la puerta y activó la máquina, replicando el experimento que le había dado el poder a Manhattan. Y por supuesto, al igual que él, este Bruce Wayne se desintegró y le tomó meses reconstruirse. Pero el Batman que ríe lo había estado esperando pacientemente, y en el preciso momento que logró reconstruirse, el risueño murciélago le clavó un cuchillo de energía en la sien, así lobotomizándolo, y así obtuvo su arma secreta, su as bajo la manga, un cuerpo de Bruce Wayne, totalmente sin mente, pero con el poder del Dr. Manhattan. Por supuesto, él lo guardó, ya que no pensaba que iba a llegar a usarlo pronto, simplemente lo tenía por si todo salía mal. Y finalmente, eso sucedió. Wonder Woman asesinó al Batman que ríe y su as bajo la manga. Su plan secreto se puso en marcha. Su mente fue transferida por sus caballeros a ese Bruce Wayne azul. Y mientras mente y cuerpo se conectaban, él podía percibir todo el universo, todo el multiverso, tanto el normal como el oscuro. Podía sentir las energías que rodeaban al multiverso. Podía ver todas las versiones de Batman del multiverso. En tan solo segundos, él aprendió de ellas. Absorbió la parte más oscura, más terrible y más letal. Se dio cuenta que tenía un enorme poder, pero que todavía le faltaba alcanzar un poder aún más grande. Y también fue consciente de qué es lo que necesitaba para obtener el poder que le faltaba. Para cuando termine, iba a tener la capacidad de tener a todos los mundos, todas las realidades en su mano. No existiría otro ser que no sea él en todo el universo. Incluso seres como Perpetua lograrían desaparecer bajo su oscura mano. Todo terminaría en un multiverso que ríe. Ok, amigos, como ven, ese es el origen prácticamente del Batman que ríe azul. O sea, del caballero más oscuro, como él se hace llamar. Si quieren mi opinión, realmente me parece que este origen no está tan mal, pero sí es un poco sacado de la manga. Como que quieren hacer uso del Dr. Manhattan a toda costa últimamente en los cómics de DC y esto está haciendo que el personaje pierda un poco la gracia. Y esto mismo pasa con el Batman que ríe. Es verdad que es uno de los mejores personajes que DC creó en los últimos años, pero no hay que abusar de él, porque sinceramente empieza a sentirse trillado. Y aunque esta nueva saga de Batman, Death Metal, la verdad que me gusta hasta ahora y creo que puede ser bastante buena, sí debo admitir que, aunque me genera algo de curiosidad todo lo que va a suceder en este arco, no le llega ni a los talones a la calidad de guión y escritura que tenía el primer Batman Metal. Creo que es muy evidente que los escritores detrás de esto no son los mismos y lamentablemente la calidad que pueden presentar tampoco lo es. Por supuesto, yo seguiré narrando este arco y hay que darle el beneficio de la duda y roguemos para que esto se ponga realmente muy bueno en el futuro. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. No olviden darle like, suscribirse y compartirlo. Y también visitarme en Facebook y Twitter para estar en contacto. ¡Hasta pronto!